Primeramente a la cartelera, su programa cultural. Me acompaña el gran Manuel Cuadro Bar. Maestro, bienvenido a la cartelera. ¿Cómo estás Manuel? Gracias, bien, pero lo de grande me queda grande. Qué gusto de tenerte. Bien, lo mismo digo. Eres toda una historia en el Perú. Bueno, pero de las buenas, ¿sabes? Ah, no, obviamente, sí, sí, porque también está... Así es, así es. En el mundo coral. Para información de los amigos televidentes, el maestro Manuel Cuadro Bar fue el fundador y primer director del Coro Nacional. ¿Cómo nació el Coro Nacional, Manuel? Bueno, hay que empezar por el principio. En realidad, yo soy músico. ¿Tú eres músico? Sí. Pero cuando a mí me dicen, ¿usted qué cosa es músico? Pero, ¿usted toca algo? No, no toco nada. Porque me puede ir mal si ando tocando, ¿no? Claro, ya, sí, 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 sí. Pero sí, dirijo coros, dirijo orquesta, dirijo ópera, canto ópera. ¿Te he visto dirigir el Mesías de Händel? Bueno, una vez es una de las tantas cosas que se ha hecho. Pero quería hacer una cápita previo. El señor que me ha antecedido ha hablado muy bien y lo felicito de todos los asuntos culturales relacionados con los negros peruanos. Así es. Bueno, pero no nos olvidemos que cultura no es solamente el canto y la danza. Así es, así es. Cultura es todo. Así es. La comida es cultura. El modo de hablar es cultura. El vestir. El modo de vestir es cultura. Así es. El modo de andar es cultura. Así es. Entonces, entendamos que el campo es amplísimo. Así es. Y a propósito voy a hacer una pequeña pregunta. A lo mejor él sabe algo acerca de lo que César Santa Cruz, hermano mayor de los Santa Cruz, hacía cuando éramos compañeros en el conservatorio. Él estudió en el conservatorio. Tú también has estudiado en el conservatorio. De ahí te fuiste a Alemania. Soy fundador, alumno fundador del conservatorio. Pero me refiero a que César era uno de los alumnos y muy amigo. Y yo lo veía siempre con unos cuadernos en la mano y tomando notas. Y un día, pues, conversamos, porque conversábamos con frecuencia, y me mostró que él estaba haciendo una recopilación de los valses peruanos. Estamos hablando de 1946. Sí, sí, sí. Esa recopilación que él ha llevado por años, ¿habrá tenido algún fin? ¿La habrán editado? ¿Existirá en alguna parte? ¿Alguien la guardará? Porque ese hombre le dedicaba mucho tiempo y mucho amor a esa recopilación del vals peruano, que para entonces no significaba gran cosa para la gente, ¿no? Claro, claro, sí. Que sin embargo tiene tan maravillosas características, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahora vamos a lo mío. Yo soy músico a partir de los 16 años. Ya. Y por casualidad, porque me tropecé con un ensayo del coro del Conservatorio Nacional de Música, que se fundaba precisamente en 1946. Ya. Me quedé enamorado de eso y nunca más salí de la música. Pero para mí la música... Ese era tu camino, pues. Bueno, yo no sabía. No era de poder ir por el otro lado, que tenía que ir por ahí. Yo juraba que iba a ser médico, pero... Y parecería médico si te pongo un mundo saco. Todo el mundo me dice doctor, pero también me dicen cura y otros... También, 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 sí. Y otros me dicen otras cosas. Hay que tener cuidado. Claro que sí. Pero todo esto significa que en un momento dado, en el 46, cuando se funda el Conservatorio Nacional de Música, ingresa una pléyade de gentes que hoy estamos en los ochenta y tantos años, nos estamos yendo, somos una especie en extinción, pero que hemos logrado hacer algo a lo largo del tiempo. Han trascendido. Bueno, trascenderemos cuando se acuerden de nosotros dentro de 50 años. Entonces, pero por ahora, somos señores que estamos en mueve, como tienes. Bien. Pero lo importante es esto, ¿qué se ha hecho entre tanto? No solamente estudiar las partituras, la armonía, el contrapunto, sino también tener los ojos y oídos abiertos a todo lo que significa música. Así es. Porque música hay, o buena música o mala música. No hablemos de música clásica, no hablemos de música popular. En la música popular hay ridiculeces y en la música clásica también. Así que hablemos de música. Y yo tengo el honor y la gracia y la felicidad de haber sido músico. ¿Habernos sido que ya no eres? Músico. ¿Ya no eres músico? Perdón, tengo la felicidad de haberlo sido y de seguirlo siendo naturalmente. Ahora sí, ahora sí. Mis huesos van a estar sonando. Bueno, pero la cosa interesante es que yo soy músico homívoro, o todoterreno, como se dice. ¿Eres bajo? Bueno, sí, de estatura también, pero bajo en mi registro vocal. Sí, en mi registro vocal, así es, así es, así es. Director del coro, director de orquesta. He sido violonchelista, he sido cantante de ópera durante muchos años y con magníficos compañeros de elenco. He sido director de coros, director de orquesta, director y profesor de colegio, y profesor de universidad. Hubo un momento en que yo tenía a la vez siete coros que dirigía. El coro de la Universidad de Lima, de la Universidad San Martín de Porres, de la Garcilaso, de la comunidad judía del Perú. Entonces me llamaban el siete coros. ¡A caramba, ya! Y buen número también, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero todo eso ha ido llevando a distintas consecuencias, ¿no? Una de ellas, que en un momento dado de mi formación, y cuando yo era profesor de música, y cuando ya dirigía coros aquí en el Perú, y cuando ya cantaba, etcétera, viajé a Chile en búsqueda de una preparación como director de coros. La verdad es que allá no preparaban directores de coros. ¿Te fuiste a Argentina? Nada, no. Después fui a Alemania y tampoco preparaban directores de coros. Prácticamente el director de coros es un músico que se hace director de coros por necesidad. Pero lo importante es esto, que el coro fue para mí una seducción muy grande, tanto en el campo barroco, en el campo clásico, en el campo moderno, en el campo popular, en todas las formas habidas y por haber de lo que es el canto de conjunto. Claro, así es, así es. ¿Cómo es que vengo a parar al Perú viviendo como vivía en ese entonces en Alemania? Porque se abrió en el Perú un concurso, según una convocatoria, para la formación de un coro nacional. Un coro del Estado se llamaba. Un coro del Estado, así es. Mi madre, que vivía aquí y que se moría por ver a su hijito en Lima. ¿Te trajo? No, mandó toda mi documentación. ¡Ah, ya! Hacérmelo saber. Y resulta que un buen día, años después, me llega un telegrama. Ha sido usted nombrado director del coro del Estado del Perú. Venga en el término de la distancia, ahí va su pasaje, su sueldo va a ser tal y tal. ¿What? Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que se dice? Y ella yo preguntaba en alemán, ¿no? En alemán, sí. Porque yo entonces estaba estacionado en Alemania. Sí. Después de haber estado siete años en Chile, donde hice mi formación como cantante y mi formación como operístico. Claro. Y donde fui incluso secretario de la dirección del Conservatorio Nacional de Música de Chile. O sea, me adapté mucho en Chile, porque es un país donde la música tiene un papel muy importante. Y en las universidades, con mayor razón. Bueno, pero mi opción era de Alemania volver a Chile, porque ahí era donde estaba mi futuro. ¿Para ti? Según tú. Según tú. Perú, me puso en una... Fue honor, fue honor, fue honor. Porque paralelamente me estaban nombrando profesor a tiempo completo de la Universidad de Chile. Ya. Y yo tuve que resignar lo de Chile, que me interesaba muchísimo, por el Perú. Es tu patria, pues. Había, no, y había que hacer algo por el Perú. Eso es lo importante, hacer algo por nuestra patria. Muchos otros de mis compañeros de ese entonces lo han hecho. Ya varios de ellos están muertos, pero han hecho patria. Eso es lo importante, Manuel. Eso es lo importante. Hacer obra, trascender. Trascender. Ahora, trascender es muy difícil si no encuentras respuesta. Así es. Pero sí hemos encontrado respuesta. La prueba es lo que está pasando ahora. Sí. Que hay un movimiento artístico, un movimiento musical. El gran teatro nacional. No hay compositores y directores peruanos que dirigen en el Metropolitan Opera House. Así es. Y, ¿cómo se llama? Artístas de la música, pianistas, violinistas de forma mundial. Claro, claro que sí. Repartidos por el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de los que están trabajando aquí. Claro, claro que sí. Entonces, retrotrayéndome a lo que te contaba, mi posición con el coro continuó así y de pronto vine al Perú a crear el coro nacional. Del Estado. No estaba previsto. Había presupuesto, había un ambiente muy bueno, etcétera, etcétera. Me vine feliz al Perú. Yo estaba casado ya. Recién empecé ahí a tener mis dos hijos. Este, pero llego al Perú y me encontré con que el Perú no había cambiado mucho. El presupuesto se lo habían, lo diré delicadamente, se lo habían tirado. Era un peñiscón. Era un peñiscón, había hablado ahí. Entonces, yo tenía sueldo, pero no tenía coro. Sin embargo, elegí el coro, seleccioné a la gente, porque tenía que hacer un coro profesional. Claro. ¿Qué significa esto? Gente que iba a ganar un sueldo por primera vez en la historia por cantar en un coro. Claro. Y en segundo lugar, gente que supiera música, gente que pudiera... Es de profesional, pues. Profesional. Claro. Pero eso no existía prácticamente, había que formarlo todo. Bueno, entre tanto, me cayó otro encarguito. Como estaba desocupadito, porque no podía echar a andar el coro, me pidieron que echara a andar la sinfónica, que estaba paralizada. Ya. En el año 1965. ¿Fuiste el director de la Orquesta Sinfónica Nacional? No. No, fui el componedor de la Orquesta Sinfónica Nacional, administrador y organizador, porque la... Músico, director, organizador, administrador. La sinfónica tenía en ese entonces año y medio de huelga paralizada. No te creo. Sí, 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 sí. Y no conseguían arreglarla, como se... Arguedas intentó hacerlo, Holzman intentó hacerlo, y se encontró con la inconsistencia más grande por todos lados. Entonces, Fernando Silva Santistreban me dice, maestro, ya que usted está un poquito desocupado, ¿por qué no se me ocupa de esto? Claro. Me ocupé del asunto, busqué a Leopoldo Larroza. Ah, Leopoldo, que no se descanse. Nos juntamos en una... Bueno, ojalá que descanse en paz, sí, 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 sí. Se lo deseo. Así es. Este... Una comisión con el jefe de la contabilidad de la Casa de la Cultura, y nos pusimos a organizar, a reorganizar la sinfónica. Con acuerdo de los contestatarios, de los que estaban en contra, y logramos con la concesión, en muchos términos, y logramos conformar la mejor orquesta sinfónica que haya habido en Latinoamérica, en ese entonces. El Perú también te lo agradece que hayas estado un poco desocupado. ¿Por qué, por qué? Mi mujer no me lo agradece. Ah, bueno. Un saludo para Zoyla. Yo estoy hablando de mi primera mujer. Ah, de tu primera mujer, ya, ok. A la tercera no la metas. Ah, ya, 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 sí, no le mando un saludo. No, pero esa es mi primera mujer, que para decirlo de una vez era una negra. Ya. Chiclayana. Chiclayana. Una maravillosa mujer, de la cual, lamentablemente, ya nos tuvimos que separar un tiempo después. Ok. Pero en ese entonces llega a mi casa y me toca la puerta un señor alto, grandote, de ojos así, muy, muy extraviados, a quien apoderaban Vaca Manza. Ya. José Durán. José Durán. José Pepe Durán. Ya. Que iba acompañado por, este, Alberto, Alberto Terry. Ya, el futbolista. No, 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 este era, es productor y escenógrafo. Ok. Fue el productor de Panamericana muchos años. Ok, 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 ok. Ambos blanquísimos. Ya, ya, ya. Estos señores me iban a buscar para que fuera a escuchar a un grupo de artistas negros que se reunían en el departamento de Vaca Manza, y que era un gran señor de la, de la intelectualidad peruana, ojo, este, a que los escuchara. Bueno, yo encantado, pero yo no los conocía, ellos no me conocían a mí tampoco, habían oído hablar. Uh-huh. Escucho y me encuentro con que ahí estaba todo lo, toda la gente que inmediatamente formó Pancho Fierro. Pancho Fierro. Ok. Toda la gente de ese entonces. Sí. Ronaldo Campos, Porfirio. Ah, Ronaldo. Ya. Todos eran puestos, había muchachones en ese momento, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta Chibolos. Sí. Caito Castro, por ejemplo. Caito. Y su hermano, ¿no? Todos ellos formaban parte de un conjunto que había reunido Durán y que pensaba presentar en el Teatro Municipal de Lima con canciones tradicionales negras. Caramba, qué interesante. Con el nombre de Pancho Fierro. Pancho Fierro. Bueno, digamos la verdad. Me presentó... ¿Era mentira lo que me estaba diciendo entonces? ¿Cuál? No, como me dice, digamos la verdad. No, no, digamos la próxima verdad. Ah, ok, ya está bien. Por favor, no insultes a mis antepasados. Pero, este, resulta que los escuché cantar a Alito González, estaba Juanito Criado. Caramba. Toda esta gente. Los oí cantar a todos. Y me quedé con la boca abierta. Te dijiste, acá está el coro nacional. Nada que el coro nacional, ni hablar. Yo le dije, no, yo no me meto en esto. Disculpenme, muchas gracias. Muy gentiles. Pero usted es un maestro. Pero, si yo me pongo a enseñarles lo que yo sé de canto a estas voces, las malogro. Claro, claro. Es un hecho. Es otro mundo. Es otra cosa. Sí, sí. Pero sí quiero quedarme aquí. Y así fue. Así fue. Sí, 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 sí. En ese entonces todavía Santa Cruz no estaba en el... Ok, ya, 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 perfecto. Sí, sí. Bueno. Acérdate un poquito, amigo. Se creó un espectáculo que en la primera parte se llamaba Pancho Fierro. Escenas de tipo colonial, negroide, etcétera, con distintas cosas que eran desconocidas para el mundo. También había, por supuesto, festejos, también había otras canciones que sí eran conocidas en la radio, pero a una manera pues muy criolla. Claro que sí. Resulta que en la segunda parte sí se formaba un gran callejón adornado por quitasueños y banderetas y esa parte se llamaba Callejón de un Solo Caño. Ya. Ahí ya se cantaban los valses, las polcas, el gallo de mi galpón y todo lo que tú quieras. Y yo naturalmente me quedé pegado a eso y llevé a mi mujer que era cantante también y llevé a su hija que era cantante también y entraron en este asunto. Tú actuaste en esa... Pero por una razón, yo no tenía por qué estar aquí, ni aunque me pusieran betún, ¿no? Pero había una razón. Todo tiene razón, pues. Había una canción que decía algo así como... Negrito, ¿de dónde vienes? De la pampa, señor mi amo. Yo era el capataz. Entonces estaba con mi terno de drill, mi sombrero y lo llamaba al negrito. De buscar a mi paloma, que compañero no tiene... Conoce, ¿tú la conoces? Jotito Verano, no sé que ya está con nosotros. Esa la canté yo en el estreno de Pancho Fierro. Caramba. Fue el único blanco que se metió ahí. Los otros blancos estaban detrás. Era la aceituna, la papa, la huacadita. No, yo era la... ¿cómo se llama? La oveja blanca. Sí, sí. Pero realmente fue un exitazo. Claro, maestro, claro que sí, claro que sí. Y la verdad, la verdad sea dicha, todavía lamento muchas disidencias que se fueron formando. No, siempre son los enconos, las envidias, las... Eso, en todo lado. Terrible, ¿no? Terrible. Pero de todas maneras, la cosa funcionó muy bien. Claro. Y dio lugar al nacimiento de grupos como Perú Negro. Perú Negro, sí. El lado izquierdo, todos ellos, porque fueron... Con Ronaldo Campos hemos tenido una anécdota muy interesante. Yo te creo. ¿Cuál? Él formó su Perú Negro y lo llevó a altos niveles. Sí. Y lo presentó al concurso latinoamericano de folclor en Salta, creo que fue eso. En Argentina. En 1969. En ese mismo año, en Tucumán, en Argentina, estaba yo presentando mi Camerata Orfeo, que era un coro serísimo de música barroca, de música clásica y demás. Ah, sí. Él ganó el concurso de folclor y yo gané el concurso de 25 coros de distintos países que se presentaron ahí, en el mismo año. Fíjate lo que nos une como amistad y como conocimiento. Exactamente, exactamente, exactamente. Yo no me podía enamorar de las sierras de la época de... ¿De Ronaldo? No, de Don Porfirio, porque ya estaba casado, pues mi mujer estaba ahí. Porque si no, sí. Ah, bueno, quién sabe. Quizá. Uno sopla un poquito y a ver según cómo va el viento, ¿no? Bueno, dejémonos de bromas. Después de todo esto, el coro nacional, el coro del Estado. Del Estado, sí. Entonces, tuvo un periodo muy interesante porque hicimos cosas que no se había hecho nunca. Porque tenía, pues, un grupo profesional y empezó a funcionar a todo meter. Y con grandes obras que se estrenaron, tendría una lista así de tamaño de cosas. Seguro. De grandes obras. Seguro. Y de pequeñas obras y de todo lo que era música clásica. Pero también introduje la música popular peruana en arreglos corales. De Rosita Larco, por ejemplo. Claro. Que también era otra blanca que se metía en lo que no debía. Fundadora del coro de San Marcos. Sí, sí, sí. Los Alarcos, claro. Sí, 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 sí. Pero, y arreglista, tiene libros de arreglos de música coral. Incluso me escribió muchas para mí. ¿No? Los Cuatro So, por ejemplo, lo escribió para mí. ¿Ya? Este, pero la cuestión es esta. El coro nacional, el coro del Estado, fue desarrollando una carrera. Fuimos a Chile invitados a dar 18 conciertos en el Palacio, en el Teatro Municipal de Santiago, en otros teatros y en una gira por todo el país. Sí, así es. Que fue muy luminosa. Por eso es que te decía, Manuel, que eres una historia acá en el Perú. Bueno. A mí me emocionó mucho, permítemelo decirlo, el día que en el Gran Teatro Nacional te hicieron un reconocimiento. Bueno, gracias. Aparte, que también en la Gran Loja del Perú, también se te vio. ¿Por qué? Y recientemente el Congreso también. El Congreso de la República. Ahora, todo eso son palabras que se lleve al bien. Sí. Pero que te honra y que además tú dices, bueno, por lo menos mientras estoy vivo, sí, conocen que algo he hecho en la vida. Que se acuerden, después es lo importante. Exactamente, exactamente como dicen, ¿qué cosa vas a poner en el epitafio de la tumba? ¿No es cierto? ¿Y cómo te van a reconocer? Porque la vida es un teatro. Y hay un momento que se baja el telón, pero algunos aplauden. Yo no voy a detener tumba. No, yo sé que no. No, mis hijos... ¿Qué has encargado? Mis hijos ya tienen los encargos perfectos. Ya. No le avisen a nadie. Quemen el cadáver. Ya. Júntenlo si quieren, échenlo al aire, échenlo al rima, el rima que está muy, muy sucio. No, es un rima. Al mar, mejor. Al mar, al mar, al mar. Y después publiquen un letrerito así. Manuel Cuadro Zafar se murió en tal fecha. Les dejó muchos cariños a todos. A todos. Claro. Amigos y enemigos. Así es, a todos. Yo he tenido pocos enemigos, felizmente. No gasto por gusto. Pero esas son mis instrucciones. Yo no quiero... Hay un vals que habla justamente de que no quiero monumentos ni nada de esas cosas. Bueno, pero lo importante es esto. Entre tanto, se llevan moviendo muchas otras cosas también. Por supuesto. Como tal, yo era muy amigo de todos los pintores de esa época, de todos los poetas de esa época. Vinculado al mundo. La Plaza San Martín era el punto central. Y ahí nos reuníamos todas las tardes y noches. Y mencióname uno de esa época, Cérculo Gutiérrez... En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. Lo único que quita de malo es que ya están todos muertos. Lo que vamos a hacer. Bueno, pero continuando con el asunto. Como salía del ámbito del Estado, digamos, entonces formé la Camerata Orfeo. Sí, 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 la Camerata. Hicimos discos, montones de cosas. Has hecho mucha obra. Por treinta y tantos años. Mucha obra. Cuando ya la cosa estaba un poquito decayendo, yo ya dije, no, vamos a buscar otra cosa. Así es. Y justamente me cayó la propuesta de crear la Orquesta Sinfónica de Piura. Ah, ok. Sí, porque has estado por allá. Claro, ocho años he estado por allá. Sí, sí, sí. Y formé de cero la Orquesta Sinfónica de Piura. Ahí está funcionando. ¿Lleva tu nombre? No, todavía no me muero. No me muero. Ah, ya no, no, pero después, a ver, después... Ah, ya hay un aula que llame mi nombre. Ah, ya hay una asociación, Manuel Cuadro. Ok. Pero lo lindo que tiene es eso, que nos mandamos unos meros ahí cada día. Bueno, parte de él también. Oye, debo decirte... Dime. Que Tepe Durán, Baca Manza, era un cajoneador de primera. El maestro Cotito, Juan Cotito. Sí, sí, era un cajoneador de primera. Bueno, otro buen cajoneador, este, el fundador de la Universidad de Lima. Uh-huh. Este... Ay, se me borro el nombre. Ok. En el nombre, este, cajoneaban entre bastidores, entre plazos, estaban tocando, muy buenos. Seguramente. Y competían. Ah, caramba, qué interesante. Y además nos íbamos a darle, por ejemplo, serenata a Porfirio Vázquez en su cumpleaños. Ay, maestro, ¿por dónde has caminado? ¿Por dónde no has caminado? Te preguntaría mejor. Sí, esa es una buena pregunta, porque acabo de venir de cuela. Es una buena pregunta. Me he metido por todas partes. Mi estimado Manuel, tú sabes el cariño, el aprecio, el respeto que te tengo, mi estimado amigo. Muy amable, un honor, haberte tenido en la cartelera. No es la última. No, ya me estás votando, ya lo sé. Pero, 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 mire una cosa. Dime, dime, dime. Yo he querido que esta entrevista fuera así. Sí. Suelta, alegre, entre amigos. Claro. Porque no estamos hablando de soncera, estamos hablando de cosas vivas. Así es, así es. Estos señores que están ahí también son gente viva y... Con Tito Medrano, que ya viene con nosotros. Por supuesto. Así es, muy acompañado acá, como es de Armesa Guillén. Claro. Sí. No, yo soy de la época del gancho Arciniega. Del gancho... También un percusionista, amor. Pero, claro, para eso estoy mencionando. Claro, sí, sí, sí. Para que sepas qué viejo soy. El gancho Arciniega, no, creo que era Pancho Monserrate, que lo acompañaba Filomeno Meño y Lucho de la Cuba. Claro, Pancho Monserrate. Pancho Monserrate, pues, sí, sí, sí. Al que llamaban manguera, si no me equivoco. No, decía máquina Monserrate. Ah, ya, 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 no. Máquina Monserrate. Había otro que le llamaban manguera. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pero en fin... Qué gusto, Manuel. Un placer. Muchas gracias. Y antes que me bote, me voy. Un saludo a Zoila. Muy gentil. Cuando tú digas. Nos estaremos... Hay muchas cosas. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Nos estaremos encontrando próximamente, pues, en el Gran Teatro Nacional. Sí, señor. Manuelito, también. Toma siéntate, toma siéntate. El viejo rincón de nosotros. Ahí siempre nos encontramos en el Gran Teatro Nacional. Muy amable, mi estimado amigo. Volvemos con el gran Juan Cotito Medrano en unos segundos. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.